Buenas, aquí buenas con un nuevo vídeo de Darkest Dungeon. Hoy vamos a hacer una misión larga de nivel veterano, ¿vale? Esta misión en concreto de la foresta, que nos va a llevar un buen rato. En el último vídeo hicimos una misión con la que desbloqueamos un evento, cosecha abundante, que lo que hace es que en esta misión de hoy los suministros no nos van a costar nada, lo cual nos viene genial porque he tenido que mejorar el equipamiento de estos señores, ¿vale? Y sus habilidades, y mirad el poco dinero que me queda. Sí que es verdad que he mejorado también sin querer un poco las habilidades de estos señores, porque me he confundido al principio y pensaba que eran los que íbamos a usar hoy, así que me he gastado más dinero, pero aún así creo que estaba con 35.000 y tras mejorar a estos me he quedado con 13.000 y eso que me he gastado menos dinero porque a este hombre le he podido mejorar las habilidades de un nivel menos y el equipamiento también un nivel menos, ¿vale? El arma concretamente, porque eso es otra cosa a notar. El leproso lo tengo a nivel de resolución 2, aún no lo tengo al 3. De hecho está a un punto del nivel 2. Pero bueno, te deja llevar héroes de menos nivel a las misiones de nivel más alto, ¿vale? Lo que no te deja es llevar héroes de nivel alto a misiones de menos nivel, pero al contrario sí te deja. Significa que, aún así, que este hombre va a hacer menos daño, ¿vale? Este hombre va a ir más débil de lo que debería y va a recibir más daño por estrés, que era esto. Pero bueno, no creo que sea el fin del mundo, la verdad. No creo que importe demasiado. Dicho eso, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a venir aquí, en la foresta. ¿Y qué vamos a comprar? Pues todo lo que podamos. Vamos a pillar toda la comida que podamos. Como digo, es gratis. Vamos a tener que tirar muchas cosas, pero muchas. Pero bueno, me da igual. Voy a comprarlo todo. Bueno, todo no, porque no me va a caber en el inventario todo, pero ya me entendéis. A ver, vale, te están motivando. Vamos a comprar otras cosas también. ¿Cuál es el objeto más importante? Espérate, voy a buscar qué objetos son más importantes en la foresta, que eso me interesa. Vale, a ver, estoy mirando, porque me interesa saber qué llevar. Las hierbas medicinales sirven para un objeto solo, ¿vale? Por lo cual no me interesa ocupar espacio con eso. Las vendas sirven para dos objetos. Podría llevar vendas. El veneno sirve también para dos objetos. También podría llevar veneno. Y las palas creo que también sirven bastante, ¿vale? Entonces vamos a llevar sobre todo eso. Vamos a llevar un stack de vendas. No, antorcha sí que me vas a llevar bastante. Como digo, vamos a tener que tirar muchas cosas, pero bueno. Vas a llevarme un stack de antídoto, un stack entero y un stack entero de vendas. Y también de llaves. Aunque las llaves vamos a tirarlas, seguramente. Tu inventario está lleno. Ya, ya lo sé. Me he dado cuenta. Este no lo puedo quitar, por desgracia. Llevo suficientes palas, ¿no? Llevo suficientes palas. Como digo, vamos a tener que tirar muchas cosas, pero bueno. Es gratis, así que qué más está. Es literalmente gratis. Todo esto cuesta una fortuna, por cierto. O sea, no me quiero ni imaginar cuánto me tendría que haber gastado para comprar todo esto de normal. Pero bueno, vamos allá. No nos vamos a entretener más, que el vídeo se va a hacer ya bastante largo, por su cuenta. Como digo, es una misión larga, ¿vale? Eh, esta vez sí que tengo una habilidad para quitar sigilo a los enemigos. La del bandolero. Esta. No sirve para el que está en primera posición, pero creo que aquí en primera posición no suele haber nadie en sigilo. Si no me equivoco. Así que qué bien. De nuevo recordamos que este hombre leproso tiene menos nivel, ¿vale? Tenemos que venir por aquí porque hay que completar todas las batallas. Así que si hay una batalla al final en una de estas salas, la tenemos que completar. Así que hay que mejor venir ya por aquí que dar toda la vuelta, ¿sabes? Y luego tener que volver. Mía, tengo el inventario lleno, nada más empezar. Esto es súper raro. Esto es súper raro verlo así. Mira, vamos a quitar las hierbas medicinales. Que me las ha dado el juego porque sí. Y la verdad que no me interesan mucho. Vale, no hay nada. Ya hay un... Aquí un obstáculo, bueno. Las palas también me sirven para que me den luz, por cierto. Vale, para el árbol, ¿qué tenía que usar? Vendas. Para el árbol se usan vendas y te da más objetos. Muy bien. Obviamente no tengo espacio. Obvio. Vamos a tirar... Me interesa quedarme solo con cuatro palas. Yo diría que sí. Uf, llevo dos stacks de vendas. Espera, voy a tirar uno. Que llevar dos stacks sí es excesivo. Vamos a tirar unas palas y un stack de antorchas. Venga. Lo mismo tener tirado uno de comida, ¿eh? Aquí se puede conseguir comida. Pero bueno. Está bien. Tengo tres stacks aún así. Se deberían de ser suficientes. Deberían. Aquí hacemos una estocada. Nos cargamos a este. Perfecto. No tengo nada de estrés ni he perdido vida. Por lo cual aquí me interesa quitarmelo lo más rápido posible. Muy bien. Facilito, ¿no? Vale. Como digo, no sé si lo he comentado alguna vez. Pero este equipo es el que menos me convence, ¿vale? El equipo de las ruinas. El equipo de... Del laberinto. Y el equipo de la cala. Me gusta como está. Pero el de la foresta, estos cuatro héroes... Es la combinación que menos tengo claro si va a funcionar bien. Teniendo la verdad que en la foresta es difícil hacer un equipo porque hay mucha variedad de enemigos, ¿sabes? No es como en el resto de zonas que hay como... Tienen unas características más o menos claras todos los enemigos o consistentes. En esta no. En esta hay mucha variedad. Así que es un poco difícil hacer un equipo. Pero bueno. Vale. Este hombre nos va a meter... Uh, lo he esquivado. Perfecto. Este mete estrés a todos. Pero es que tiene 49 de vida. Así que no me lo puedo permitir. A centrar los ataques de los cuatro en él. El leproso sí porque solo puede atacar a la primera y segunda posición. Así que le va a hacer mucho daño. No es suficiente, pero mucho daño. Va a por el pandolero, ¿eh? ¿Cómo sabe quién es el TPS? Vale. Tú intenta cargarte a este. Perfecto. Eso nos viene genial. Solo se tiñe de rojo. No te quejes. Tengo vendas. Pero como digo, las quiero para los objetos. Así que no las voy a usar. Pégale un tiro a este o usa el... Vamos a usar la estocada. Uh, buen crítico. Le ha dejado uno de vida. Bueno. No me voy a quejar que ha sido un crítico. Pues lo remato con esto. Facilito. A este le podemos pegar este ataque. Normalmente no lo puedes usar en la primera posición. Pero como el forajido ocupa dos posiciones, pues sí que puedo pegarle. Vale. Le ha metido estrés al leproso que es justo. Al que mejor me viene que le meta estrés. Porque es el que se puede curar el estrés. Así que como si no hubiese pegado. Y tú aquí, me dale un tiro que se va a enterar. Perfecto. Muy bien, muy bien. Usamos esto. La pala me da igual. Te la puedes quedar. Y tengo que tirar algo. Comida. Por ejemplo. Llevo dos stacks. Puedo tirar alguno. Mira esto. Quítatmelo. Y dame el emblema. Y aquí uso una llave. ¿Y tú qué me das? Vale. Estos son 750 de oro. No lo quiero. ¿Vale? Solo quiero cosas que se puedan stackear mucho. Y que me den mucho oro. ¿Vale? Esto vale poco. Así que lo puedo dejar. Podemos tirar una leña. Pero es que es muy pronto para tirar una leña. ¿Sabes? Y si te necesito acampar varias veces. El Onix es que también vale bastante. Voy a tirar una leña. Venga va. Vamos a ir solo con una. Con acampar una vez deberíamos de estar bien. Hay que llevar cuidado aún así. Porque ahí van a haber bastantes combates. Así que voy a tener que pensar muy bien cuando acampar. Los buffos de acampado duran cuatro combates. ¿Vale? Así que podríamos hacerlo cuando queden pocas salas. Y ya está. Más de cuatro. Porque en todas las salas no van a haber batallas. A lo mejor cuando falten seis salas por explorar. Siete. Vale. Aquí sí que tengo que hacer espacio para el dinero. Eso sí. Porque es lo que... Creo que voy a tirar el zafiro. Mira lo que te digo. Porque estos son más comunes que salgan. Aquí hay que apostar. Si me sale otro zafiro. Si tiro este troleo. ¿Vale? Porque si me salen dos ya me llevo dos mil de oro. En un solo stack. Que de hecho valdría más que un stack de oro. Pero como el Onix y la Esmeralda suelen salir más. Con que me salga un solo Onix. Ya me consigo el mismo dinero que un solo zafiro. Así que que. Me voy a recar y voy a dejar estos dos. En los stacks de oro siempre te interesan. Porque se puede conseguir hasta mil setecientos cincuenta. Que es bastante. En un solo espacio de inventario. ¿Vale? Aquí vamos a intentar matar a uno. No lo he conseguido. Bueno. Se ha quedado tres de vida. Tú solo puedes atacar a ese. Qué fallo. Si lo llevas a ver no lo ataco a él con el bandolero. Pues entonces. Podría curar. Nada. Remátalo. Ya está. Si lo llevas a ver le pego al bandolero. Con el bandolero uno de los otros dos. Y ya está. Con esto solo lo voy a rematar. Si les hago daño máximo. Así que hay quien me renta más. Intentar matar a uno. Pero esquiva. Es normal. Tienen bastante evasión. Y el leproso tiene poca precisión. Buen crítico la verdad. Bueno. Eso me ha gustado. Vale. Cieno. Nada del otro mundo. Me mete una merma. Pero me da igual. Vale. Cómete esto. Anda. Perfecto. Otro combate hecho. Ha sido un combate muy fácil. La verdad. Vale. En esta tumba. El abdo antiguo. Dame un segundo. Que voy a buscar. Con que se puede abrir. Vale. Este objeto no se puede. No se puede abrir con nada. Y no puede ser malo nunca. Este objeto nunca es malo. Lo peor que puede pasar. Es que no te de nada. Vale. Perfecto. Muy bien. Por ahora hemos empezado muy bien. Recordad. Aún así. Que solo podemos acampar una vez. Que eso es importante. Mirad todas las salas que faltan. Pero bueno. Si seguimos este ritmo. No tenemos nada de estrés. Increíble. Eso va a cambiar muy pronto. O sea. En algún momento me van a meter estrés. Pero bueno. Mientras que no sea demasiado. Me lo puedo quitar con la acampada. Mira ya. Es decir. No tienen estrés. Y ahora ganan por la cara. Pero bueno. Tenemos que volver hasta aquí. Obviamente. Tenemos que dar toda la vuelta. Nos sale una batalla aquí en el pasillo. By the face también. Bueno. Y encima una hechicera. Vale. Hay que matarla. Antes de que actúe. Me parece a mí que van a actuar ellos antes. Bueno. No te preocupes. Que ya este tipo me mete estrés. No hace falta que venga la hechicera a meterme estrés. Ya se encarga el otro. Podría curar a este hombre. Pero me interesa traerla. Para que le pueda pegar todo el mundo. Y ya curaré. Más tarde. Vaya. Ella también tiene la idea de cambiar de posición a la gente. Pero justo. Justo ha ido a cambiar de posición. Al que lleva las botas pesadas. Que me da un 40% de resistencia al movimiento. No es muy lista esta señora. La verdad. Vale. Pues le hacemos una estocada. La esquiva. Eso no es bueno. Pero al menos me he activado la estocada. Lo que significa que ahora devuelvo el daño. Cuando van a atacarme al bandolero. Tú intenta guansotear a la hechicera. Vale. Perfecto. La principal amenaza está afuera. Han intentado matar a este. Se queda uno de vida. Mala suerte. Bueno. Lo esquiva. Eso está bien. Me sorprende que lo esquiva. Aún así es leproso. Debería tener poca esquiva el hombre. Aunque tiene... Tiene 14. ¿De dónde ha sacado tanta evasión? No lo sé. No me importa. Vale. Le he curado muy poco. Pero es lo que hay. Vamos a tener que rematar a este hombre. Es un desperdicio usar esa habilidad. Alguien que estaba uno de vida. Pero bueno. Tú quítate el estrés. Vale. No me voy a cargar a este gladiador en este turno. Pero oye. Da igual. Bueno. Lo mismo. Sí. No. Podría rematarlo o curar a este hombre. Creo que va a ser mejor que lo remate. Ya está. Ya lo curaré en algún otro turno. Solo necesito que el ocultista haga una buena curación y ya está. Vale. El rubí ya son palabras mayores. Tiene el mismo problema del zafiro. Que es poco raro de que aparezca otra vez. Pero es que son 1250, ¿sabes? Es que es mucho dinero. Pero no puedo tirar nada realmente, ¿no? Bueno. Puedo quitarme más comida ya que solo voy a acampar una vez. En verdad. Ya no necesito dos stacks de comida. Puedo tirar uno. Va a depender esto de que no me pida un evento de comida. Porque si me sale un evento de comida aleatorio luego no me va a quedar suficiente para hacer la acampada buena. Que la acampada buena requiere 8 de comida. Vale. Y ahora no puedo meter el rubí, ¿eh? Prefiero el rubí a un emblema, ¿no? No. En verdad, no. Prefiero el emblema. Es que emblemas tengo con muchos. Pero es que prefiero estas cosas porque son para mejorar los edificios. Y cuanto antes mejore los edificios, pues antes dejaré de necesitar recolectarlos, ¿sabes? En cuanto tenga el 100% de los edificios mejorados puedo simplemente no volver a recoger esto nunca más. Y solo recoger oro. O sea que a la larga me conviene más conseguir esto antes. Vamos a dejar ahí el rubí, por mucho que me duela. ¿Era un rubí o un zafiro? No me acuerdo. Vamos a dejar ahí nuestros 1250 de oro. Es lo que hay. Hay que hacer sacrificios. Los desarrolladores decidieron que el inventario es enano. Pues ya está. Es enano. Es lo que hay. Se ve que les costaba demasiado que estos señores lleven mochilas, ¿eh? Vale. Y ahora tenemos que tirar otra cosa. Uf. Pues va a ser un stack de antorchas, ¿eh? Va a ser un stack de antorchas. Vamos a ir con dos solos. Esto, como digo, lo uso... Lo estoy guardando para otros objetos que pueden salir para que me den más potín. Pero me parece que a este ritmo lo voy a tener que tirar. ¿A quién me interesa matar antes? Al ectoplasma porque se puede duplicar. No, no lo he matado, ¿eh? Bueno. Vale. Estos dos son bastante inútiles. Estos dos enemigos los podemos ignorar. Puro al bandolero. Perfecto. Como he dicho, una buena curación. Solo necesito una buena curación y lo pongo full vida. O sea, que el que me bajen de vida no me preocupa demasiado. Tú puedes intentar matar a ambos. Es un poco... No, pero solo podría con daño máximo. Es arriesgado. Pero lo voy a hacer igual. No ha habido suerte. Le he hecho daño mínimo a ambos. Pero bueno. Vale. Me hace un ataque sin importancia. Lo remato. Lo remato con el bufo. Que no me apetece pegarle al cadáver. Sería gastar un turno. Y ahora a este también lo remato. Perfecto. Me da una buena suma de oro. Eso está bien. Y seguimos adelante. Aún nos falta un buen trecho. Están yendo bien las... Las... Joder, no me sale. Las batallas, eh. Y eso que de nuevo. Este hombre lo tengo solo a nivel 2. Y lleva el equipamiento peor. Y la salida es un nivel menos. Que eso se nota. Bastante. Vale. Aquí me voy a poner de primeras el... El bufo, creo yo, eh. Me lo pongo de primeras o uso antes el avance. Creo que voy a usar antes el avance del duelista. Así si me atacan puedo devolver daño. Y el siguiente turno me meto el bufo. Y luego ya sí, empiezo a atacar. Aquí lo que vamos a hacer con este hombre es la arcillería abismal. ¿Vale? Porque como son eldritch, aunque tengan protección, les hago daño extra. ¡Uh! Buen crítico, buen crítico. Lo he dejado a 4 de vida. Nada mal. Vale. Me marca el tanque. Dentro de lo malo, eso no está nada mal. Porque es el tanque, como digo. Sí. Van los dos a por él. Vale. Eso realmente me beneficia. Que lo marquen a él en vez de a otro. Porque además, lo que voy a hacer yo... Va a ser esta habilidad. Usar esta habilidad que también me marca. Pero como ya me han marcado, me da igual. Y me pongo protección a mí mismo, ¿sabes? Así que lo voy a hacer super tanque. Mira. 45% de protección. Me van a hacer este ataque que hace mucho daño. Pero como veis, con la protección, ese mucho daño se convierte en poco daño. Como digo, ese ataque realmente hace muchísimo daño. Pero es que claro, un 45% de protección, pues... Es que se anula casi la mitad de daño. Es poca broma esto. Vale. Rematamos a este. Perfecto. Nos queremos quitar antes a las baterías. Vale. Que son las que marcan. Y son realmente la amenaza. Estos dos tipos, si no hay nadie señalado, no son una amenaza, la verdad. Son poca cosa. Son enemigos muy fáciles. Aquí me buffo, como he dicho. Vale. Así que lo tengo más fuerte, el bandolero. Voy a tener que hacer otra estocada. Luego a luego. Vale. Voy a atarar a este, a primera posición. Perfecto. Y ahora debería poder rematarlo con el leproso. Esta no va a poder, porque en la primera posición no puedo atacar. Y este ataque le da a alguien al azar. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte. No ha habido suerte. Esperable, la verdad. Uh, se lo va a cargar el... Vale, se lo carga el bandolero con el estoque. Perfecto. Con la estocada. Un crítico. Y aún así no ha hecho tanto daño, eh, para ser crítico. Pues mira. Se cura y además se quita estrés. Buen crítico, crack. Me da igual. Que le peguen al leproso es... Me viene bien, la verdad. Es al que mejor me viene que le peguen. Le mete un crítico que lo deja temblando. Madre mía. Lo he dejado a cuatro de vida. Ahora lo rematamos con la balestera. Como veis, nuestra principal fuente de daño es el bandolero. Luego, esta los remata. O les quita bastante. También los puede señalar. Puede ayudar también con las curaciones. Este es nuestro healer y también hace un poco de daño. Mueve a los tipos. Y este, pues el tanque que también hace daño, pero solo a las primeras posiciones. No es un mal equipo, pero como digo, es el que más dudas tengo de si realmente es útil comparado con el resto de zonas. En el resto de zonas sí que me gustan las composiciones que llevo, pero esta no sé. Pero bueno, parece estar funcionando bien, ¿no? De todas formas, esto es una de nivel... Es una mazmorra de nivel veterano que no es lo más difícil del juego. O sea que eso realmente... Vale, este está full vida y como tiene un 50% de protección, lo que voy a hacer es marcarlo. Ah, no puedo. No puedo en la primera posición. Mierda, pues le voy a hacer un ataque rápido y ya está. No le hago daño apenas porque lleva mucha protección. Pero bueno. Aquí uso la estocada de nuevo. Para activar el contraataque. Ahí está. Y con este sí, le voy a quitar un 17% de protección. ¿Vale? Que le haga más daño al resto. Ahora tú intenta rematarlo. Bueno, no lo he rematado, pero casi. Vale. Me vuelve a hacer el ataque fuerte, pero de nuevo, como lo tengo en este heroide sal leproso, el ataque fuerte no hace nada. De hecho, voy a aprovechar este turno para curarle. Así lo dejo full vida. Vale. Y ahora remátalo. Muy bien. Ha sido un combate lento, pero bueno, es que los enemigos tenían mucha protección y tal. Vale, el citrino no nos interesa porque solo vale 250, así que se puede quedar ahí. El oro sí que nos interesa. La cosa es, ¿qué tiramos para el oro? Esto, como digo, esto todo lo quiero para encontrarme objetos mejores, pero es que están molestándome mucho. Así que lo voy a tirar. Porque ya están empezando a ser una carga. Me voy a quedar solo las llaves y voy a tirar esto dos. Me voy a llevar el busto. Y ya está. ¿En la tienda hay algo que sirva para la tienda? Espérate, lo estoy buscando. No. Solo hay un 12,5% de probabilidad de que sea algo malo. O sea, que me renta usarla. Perfecto. Uh, han salido muchas cosas, ¿eh? Pues cómete la comida tú mismo. ¿Tú también puedes? Pues venga. La antorcha la usamos. El dinero lo queremos. Vuelvo a quedarme sin espacio, maldita sea. Eh, pues el dinero sí que hay que llevárselo. Podemos tirar la esmeralda o el onyx. ¿No? Las palas no puedo tirarlas. Las palas no se pueden tirar. Eso es un suicidio. La leña aún la necesito por si acaso. Un solo combate, un solo combate malo. Y tengo que acampar. Así que no la puedo tirar aún. Pues vamos a tirar el onyx. Porque la esmeralda vale bastante, ¿no? Vamos a tirar el onyx. Ya está. Y nos vamos a llevar el oro. Vale. Pues seguimos. Es que es un fastidio lo del inventario, ¿eh? Que sea tan pequeño. Es que no tiene sentido que sea tan pequeño. Es una de las cosas que más me tienta usar un mod. No lo voy a hacer porque esta partida quiero que sea totalmente sin mods, ¿vale? Quiero que sea 100% como está pensado el juego. Pero es que esto del inventario tan pequeño de verdad es un fastidio. Solo me queda una pala, ¿eh? Esos son problemas. Y ahora tengo que hacer más espacio. Vale. Pues lo que voy a hacer va a ser tirar estos emblemas, creo yo. Es que las esmeraldas no quiero tirarlas. Es que valen mucho. Los emblemas tengo más que el resto de cosas. Así que puedo tirarlos. Puedo llevar tres escrituras y el busto, pues no sé. Tiro otro stack de antorchas. Es que falta mucho, ¿no? No puedo tirar. Es que no me va a dar con solo ocho antorchas. ¿Sabes qué te digo? Vamos a jugárnosla. Adiós a la leña. Como digo, un solo mal combate y estoy jodido, ¿eh? Porque no puedo acampar ahora. Mirad. Y aquí hay un enemigo en sigilo que este sí que es peligroso. Así que aquí le quito el sigilo a la primero. Esta tipa empufa a los demás y tal. Es como una chamán, básicamente. Viene a ser. El leproso no le puede pegar a ella, obviamente. Porque, como digo, él solo puede pegarle a las dos primeras posiciones. O si intentas quitarnos un perro. Tampoco. Porque además tienen mucha pasión los perros. Por lo cual el leproso, este combate va a ser totalmente inútil. Pero con este señor la traemos a la arpía. Vaya, justo he jodido a la arbalestera. Vale, justo me he jodido al moverla. No contaba con eso. Claro, eso me habría venido bien si el leproso no hubiese actuado aún. Pero bueno. Y ahora he vuelto a la cuarta posición. Literalmente solo me he jodido. A mí mismo. Vale, me señala al arbalestera. Bueno. Me hace un ataque de estrés que esquivo. Menos mal. Ahora sí que la remato. Vale. He trolleado un poco al moverla de sitio. Pero bueno, nada del otro mundo. Cuidado con los perros que pueden meter enfermedades. Hay que matarlos cuanto antes. Nos quitamos este. Lo primero. Que ya estaba abajo de vida. Tú pues cura el leproso. Muy bien. Cuatro puntos. ¿Quién le ha metido tan sosangrado? Cuatro puntos en tres rondas. Joder. Eso es mucho daño. Menos mal que está a full video y se lo puede permitir tanquearse el sangrado. Otra vez problemas de espacio. Joder. Los emblemas los vamos a dejar. Ya llevamos doce. Es que no quiero tirar las llaves. Es que si aparece un cofre me interesa llevar llaves. Esto no puedo. No sé para qué he usado una. Es que el oro hay que llevárselo. Pero esmeralda es que llevo... Valen setecientos cincuenta. ¿Por qué es esto tan complicado? Mira. Adiós a la pala. Ya está. Es trolear tirar la pala. Pero de verdad. Esto del inventario es un despropósito. No puede ser que ni a mitad del room tenga que estar constantemente tirando cosas. Que es verdad que al principio me he llenado todo el inventario con basura. O sea, con mierdas de la ciudad. Con provisiones. Pero ya no llevo provisiones apenas. ¿Sabes? O sea, llevo una... Llevo un stack de comida que ya ni un stack completo. Dos stacks de antorchas que lo necesito. Y ya ves. El resto de cosas son botín. Vale. Las vendas me dan igual. Aquí lo vamos a desarmar con el bandolero. Que es el que tiene más probabilidades. Un 90%. Que como comenté en el anterior vídeo. No es tanto como parece un 90%. La verdad. No, en el anterior vídeo no. Fue en el de las ruinas. Vale. El mismo combate de antes. ¿Nos buffamos de primeras? No. Hago de primeras las tocadas. Luego me buffo en el siguiente turno. Luego tendré que volver a la segunda posición. Y entonces podré empezar a actuar. Atraemos a uno de ellos. A la primera posición. Además con un crítico. Perfecto. Esto va a hacer que este tipo haga una habilidad llamada nube de huida. Pero bueno. Me ha marcado el bandolero. Bueno. Dentro de lo malo. Por lo menos me marca el que lleva la estocada. La verdad no es tan malo eso. Me van a hacer mucho daño al bandolero. Pero a cambio él va a pegarles. De gratis todo el rato. Así que ni tan mal. Me interesa pegarle a uno de ellos. Curarme. Me interesa pegarles. Sin más. Y tú. Márcale. Marca este. Que también lleva protección. Vale. Bueno. Le he quitado evasión. No protección. Voy a traerlo. De nuevo. Vale. Además este me viene bien que está en la tercera posición. Porque si está en la. En la primera posición. Lo que hace es el. El topetazo inofensivo. Que es un ataque más débil. Lo malo es que este. Cuando lo pongo en la primera posición. Me hace la nube de huida. Y se vuelve a ir a la tercera. Y me ha jodido. Porque además me ha hecho un crítico. Pero bueno. No contaba con eso la verdad. Ahí se supone que me iba a bufar. Y no me he bufado. Pero bueno. Intenta cargarte a este. Perfecto. A ver. He recibido mucho daño. Pero. Iba a decir. No lo podemos permitir. Pero es que. Lo tengo ya a 5 de vida. Este se está quejando también. No te quejes tanto. Y mata anda. Vale. Este señor está un poco. Un poco en la mierda. Pégale la estocada. Pégale la estocada. Vale. De hecho. Este turno. Lo que voy a hacer. Va a ser. Hacerle una curación de emergencia. Porque ahora. Esto le da un 33% más de curación. Lo que significa que. El ocultista le va a curar aún más. Vale. 10. Está bien. Vale. Le devuelve daño. Muy poco. Pero le devuelve daño. Tú también cúrate. Anda. Ahora que solo hay un enemigo. Me voy a dedicar a curarme. Y ya está. Toma. Se va a ir muriendo poco a poco. O sea que. Voy a aprovechar para curarle. Y ya está. Aprovechamos estos turnos. Para. Ponernos bien de vida y tal. Que ahora ya no pudo acampar. Así que es importante. Quitarnos estrés. Y. Establecer la vida entera. Muy bien. Pues como si no hubiésemos combatido. ¿No? Los tengo a todos con casi la vida al completo. Uh. No lo he matado. A ver. Es que lleva mucha protección este hombre. A uno de vida. No puede rematar a alguien por favor. Bueno. Tiene que hacer el ataque antes de irse. A ver. Me ha hecho poco daño. Pero. O sea. Podría haber ahorrado el ataque. La verdad. Mierda. Y me he metido en morraje. Me acabo de joder. Cúrate. Anda. Que vas a perder mucha vida ahora. Tras el combate. Vale. Tengo que matarlo antes de que vengan refuerzos. Le mátalo. Anda. Vale. El lebroso va a recibir bastante daño. Eh. 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 4.500 monedas. Wow. Madre mía. Tapiz de yute. Esto no lo llamamos. Hombre. Familia. Hoy se cena. Mira esto. 4.500 monedas. Por la puta cara. Sí, sí, sí. Hombre. Esto me lo llevo. A la mierda la llave. Ya la necesito. Ya tengo un tesoro aquí. Madre mía. Eh. Y estas antorchas. A casita. Madre mía. Pero mira esto. 4.500 de oro. Qué bonito. Por cierto. Esto de no poder stackear más oro. ¿Esto qué es? Eh. No puedo esto juntarlo en dos stacks. ¿Cómo que es solo 1.700 en cada stack? Bueno, mierda. Aquí había un cofre, ¿verdad? Necesitaba las llaves. Eh. Qué mata. Si ya soy rico. Y además esto no me cabe. No tengo espacio. No voy a tirar. No voy a tirar nada. El oro ya. O sea, he dicho que es mejor llevarse esto que el dinero. Pero. Eh. Pero a ver. Es que son stacks completos. No los puedo tirar. ¿Qué quieres que te diga? Y la comida aún la necesito. Se va a quedar aquí. Venga. Anda a pastar. No sé. Seguimos. Vale. Esto. ¿Por qué lo haces tú solo? Tú eres tonto. Tú eres tonto. Bueno. El héroe ha decidido activarlo él solo. Es por un rasgo que lleva. No sé cuál de ellos. Eh. Será. Este. No. Este. Ah. Geomanía. Este raco le ha hecho activar solo el artefacto ese. O objeto. Ay. Dios mío. Este combate va a ser difícil. Aquí nos van a partir la cara, ¿eh? Vale. Por lo menos hemos empezado bien. Han sido ataques bastante inofensivos. ¿Qué vas? Quiero quitarme de primera las gárgolas y luego el necrófago. La activo la estocada. Lo primero. Esto viene en activarla porque ahora me ataca él. Once de daño. Su putísima madre. Mira esto. Pero si me la ha reventado. De un solo ataque. No le metas hemorragia antes. Anda. Vale. Mata la gárgola. O no la mates. Bueno. Lo que tú veas. Lo que tú veas. No. No. No pasa nada. Lo que tú veas. Esto le quitaría evasión. No le hago apenas daño. Bueno. Atácale igualmente. No me puedo permitir marcar a los tres. Le recibe daño con la estocada. Vale. Se quedaría uno. Adiós. Toma crítico. Podría saber lo anchos del crítico. Digo. Digo. Pero bueno. Está bien. Mejor ahora que nunca. No ha recibido daño de la estocada. Sorprendentemente. Vale. Pues. Tú ataca a este. Hay que quitárselo. Poletazo. Bueno. Lo hace al tanque. Me da igual. No lo puede mover. Lo aturde. Pero no lo puede mover. Es imposible que mueva ese hombre. Lleva. De nuevo. Lleva las botas pesadas. A ese hombre no lo mueven de ahí. Es una roca. Que pesa 700 toneladas aquí. Quieto. Tú cura. Anda. Cura. Que menuda sostia mete el necrófago este. Está mamadísimo este hombre. Bueno. La verdad que de hombre le queda ya poco. ¿No? La verdad que este bicho. Esta cosa ya le queda poco de hombre. Como va a ser un combate largo. Me voy a buffar. Este turno. Y así le voy a hacer mataño. Además ahora voy a tener que activar la estocada otra vez. Vale. Aquí le voy a meter una merma. Este hombre. Un debuffo. O no porque la resiste. Pues nada. No le voy a hacer una mierda. Márcalo. Anda. Eso sí. Esto sí ha funcionado. Le he quitado la evasión. Ahora debería ser más fácil darle. Toma. Toma hostia. Y tú. Toma hostia. Espérate que cuando venga el turno de la arbalestera te vas a enterar de lo que es una buena hostia. Porque la arbalestera les hace mataño cuando están marcados. Vale. Lo esquivo. Ah no. Estos dos no lo han esquivado. Y me baja la luz. Pero bueno. Eso no se hace. Que solo me quedan siete antorchas. Estate quieto. Vale. Salve de siete a catorce. Pero hay un treinta y cuatro por ciento de probabilidad de crítico. Reza porque no salga crítico amigo. Reza. No rezaste lo suficiente. Muy bien. Esto no nos interesa. 500 monadas de oro. Teniendo aquí un tapiz de 4.500. Vente a casa. Yo no hablo con pobres. Hombre. Yo soy rico. Mira esto. Mira esto. Todo lo que llevo. Vale. Para esto necesitábamos o las vendas o los antídotos de veneno. Eso que he llevado aquí. Que ya no llevo. Pues ya no. Ahora no me ha dado luz. Pero bueno. Ya llevamos bastante. O sea que no hay problema. Seguimos. Vale. La hechicera hay que quitársela. Que no nos meta estrés. Por favor. ¿A cuánto se queda? A siete de vida. Tráela. Tráela aquí. Que le voy a explicar un par de cosas. Calla. Deja de quejarte, hombre. Y mátala. Perfecto. Vale. Remata a este perro si puedes. No a la violencia animal, eh. Aquí es que estos perros es que están un poco... Me ha metido la rabia a él también. Iba a decir que están rabiosos. Pero me ha metido él también en la rabia. Bueno. Pues ahora también el ocultista está rabioso. Pero bueno. Y la rabia que hacían. Menos 10 precisión más 15% de daño. Su madre. Pues bueno. Cúrate. Cuatro puntos por ronda. Ok. Bueno. Qué despropósito es este. Que estos son 16 de daño. Que me lo va a dejar a media vida para cuando se le acabe el sangrado. En fin. A casita, perro. Vale. No puedo llevar más oro. No, no, no. Yo ese ahora me lo llevo. Yo ese ahora me lo llevo, eh. No, 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 no. Quinta, quinta. Adiós a la comida. Ahora me saldrá un evento de comida. Lo sé yo y lo sabéis vosotros. Me va a salir un evento de comida que me va a subir el estrés por las nubes. Pero bueno. El oro hay que llevárselo. Otra vez estos. Qué pesados. Vale. Pues como siempre el mismo combate. De hecho. No lo voy a traer porque me van a hacer la nube de huida y me va a joder. No, pero es que en verdad me ranta traerlos. Para que les pegue el leproso. La cosa es si el leproso actuará antes de que este actúe y haga la nube de huida. Vale. Le pego con el bandolero lo primero. Me pongo la estocada. Me marca el tanque. Eso está bien. Vale. Y tú marca a este. Y luego lo rematas en el siguiente turno. Vale. Siete daño le hago como mínimo. Y con este le hago... Con este no lo mataría. Muy bien. Pues uno menos. Vale. Me voy a hacer el topetazo inofensivo que apenas hace daño. Muy bien. Ataques bastante flojetes. Eso está bien. Tú sigue con la idea de atraer a este. Vale. No lo he atraído pero he quitado el cadáver. No me sirve de nada. Pero bueno. Yo qué sé. No puedo pegarle. Bueno. Échate para atrás. No pasa nada. Ahora no me voy a buffar porque el combate está yendo bien así que no lo necesito. Uh. Perdí un turno en buffar. Me voy a aprovechar y meter más daño y ya está. Vale. Le atacan al tanque lo cual no me preocupa porque mira ahora hago así. Ahí va. ¿Me habéis atacado? No lo sé. Estoy full vida. Vale. Ahora eso sí se nota. Ahora sí se nota que me han atacado. Pero no lo suficiente aún así. Venga. A casa. Ya solo nos quedan estos dos que como digo ellos solos son inofensivos. Han marcado a alguien por lo cual al leproso sí que le pueden hacer bastante daño. Pero al resto no lo van a hacer ni cosquillas. Al resto de héroes que llevamos. Tú pues sigue pegándole. Lleva mucha protección. Va a ser un combate largo. Pero tampoco importa. A ver si fallan los golpes la verdad que se va a hacer aún más largo. Oye como que 7 de daño. Pero bueno. Que ese hombre no está señalado. Y ese ataque tan gratuito por la cara. Toma. Te lo devuelvo. A ver. Él me ha hecho 7 y yo 4. No me salen los números. Vale. Al menos me he curado parte del daño. Uh. Buen crítico. Aunque lo dejas a uno de vida. Habría estado mejor un crítico así pero con uno más de daño. La verdad. Habría sido perfecto. Que no es por ser quisquilloso. Que me gusta que hayas hecho crítico y tal. Pero se agradecería. Bueno. No pasa nada. Ahora lo remata este. Mira. Es otro crítico. Bien. Bien hecho. Y ahora le meto un tiro. Mira. Mira. Le voy a meter un tiro en toda la cara. Mira. Jumba. Bueno. Eso es en el pecho. Lo ha mandado a su casa. Cura al bandolero. Anda. No le metas sangrado. Bien. Y tú. Pues sigue pegando. Tú cúrate. Uh. Se ha tomado en serio lo de curarse. Pedazo crítico. Vale. Ahora me hace cinco daños. No. Me hace más. Porque me ha metido también la mierda esta. El veneno. Pero bueno. Toma. Toma el crítico. Y encima se cura en el estrés por la cara. Perfecto. Pues. Cura a alguien. Yo que sé. Al leproso mismo. Joder. Sigue la cura. Bien. Facilito. Más oro. Bien. Lo demás no lo podemos llevar. Ahí se queda. No voy a estar mirando más el inventario. Lo que llevamos está bien. Yo de aquí no tiro nada. Las antorchas. Hostia. No, no, no. El gigante no. No, no, no. Este combate. Este tipo. Este enemigo es un dolor de huevos. ¿Vale? Este enemigo mete unas hostias. Pero unas hostias que te desinstalan el juego. Como te dé un crítico. Pues. Le puedo hacer este ataque. En verdad. La maldición. Porque le quito un 17% de daño. Se lo voy a hacer. Porque es que si no me va a meter unas hostias. Que en serio. Deja temblando este señor. A esta señora hay que quitarle el sigilo. Pero solo puedo hacerlo el bandolero. Ahí estamos. Lo esquiva. Pero. Ah. No se lo he quitado porque lo ha esquivado. Problemas. Problemas. Pues. Voy a marcar a este señor. Aunque no sirve de gran cosa. Pero así lo tengo marcado. Para hacerle más daño en el siguiente turno. Pues vamos a empezar a pegarle al gigante. Ya que la otra sigue en sigilo. Vale. Ahora. Mezcla a los héroes. Eso. También se me había olvidado. Que es muy graciosete. No solo te pega hostias buenas. Sino que encima te mezcla a todos los héroes. Es un enemigo que es bueno. Me río yo quien lo ha metido a este enemigo. Vamos a atacarle. Toma. Toma. Esto es lo que pienso de ti. Toma ataque. Cállate. Pega. Remátalo. No lo quiero ver con vida. No, no, no. Remátalo. ¿Tú también puedes atacarle? No. Tú no puedes. Pues tú atraes a esta señora. Ala. Vale, pues ha sido un ataque. Mitad de vida. Y ha sido un ataque flujo. Mitad de vida y ha sido un ataque flujo. Que lo sepáis. Mirad todo lo que me ha quitado. Bueno, ahora también es que me ha atacado la otra. Pero este enemigo, el gigante este, es un despropósito lo que hace. Y eso que de nuevo estamos en misiones de nivel veterano. En las de nivel campeón mete unos tochazos este hombre. Que es que de verdad no tienen sentido. Remata la bruja, venga. Adiós. Gigante muerto, abono para mi huerto. Perfecto. Nos dejamos de avalorios y no sé qué. Ya llevamos el inventario lleno. No quiero más rollos. La cogemos en la torcha, la usamos. Aquí no me quedan palas, así que no puedo conseguir el loot. Hemofilia. Pero bueno. Pero bueno. No es para tanto. Si llevas armadura, tío. Porque por mucho que estaves con las manos, ¿cómo te vas a enfermar si llevas armadura? Eso no tiene sentido. Vale, combate. Otra vez este combate. Pero bueno. Qué pesados. Nos metemos la estocada de primeras. A ver, este combate no lo conocemos ya de memoria, ¿no? Metemos la estocada. Lo atraemos. Ahora tenemos que confiar en que el leproso actúa antes. Actúa antes. Lo esquiva. Eso no es bueno. Tú no puedes pegarle. Así que tú marcas al otro. Muy bien. Esto a modo autopiloto. Vamos. Pim, pam, pim, pam. Lo esquivo. Le pego a un crítico. Toma. Está he peinado. Y ahora otro crítico. Venga. Bueno, no ha sido crítico. El plan ha fallado. F. Joder. El plan ha fallado, pero no es para que tosa. Yo tampoco. A mí no me han metido el veneno. Se lo han metido a estos. Vale. Calla, calla, Dancido. ¿Qué te dices? Tú sigue pegando. Mira ahí. Pumba. Y lo mando a casita. Atrae otro otra vez. Bueno, has atraído al marcado. Eso no... Bueno, no lo ha atraído. Todo va conforme al plan. Toma crítico. Ya es un poco inútil el crítico cuando le queda poquísima vida. Pero bueno, se agradece igualmente la intención. Vale, rematamos a este. Lluvia infecciosa, esas dos. Bueno. Tengo a todos infectados. Joder. Vale. Vamos a tomárnoslo ahora con calma, que los tengo a mitad de vida. Cuando llego con calma significa pegarle una estocada que lo mando a casita. Pero tú sí. Vas a curar al bandolero. Que es nuestra pieza más importante de todo el equipo. Tú también vas a curar, anda. Vamos a dedicarnos a curar. Ahora que solo queda uno. Y además no hay marcado a nadie. Por lo cual es menos peligroso. Vale. Vamos a esperar un par de turnos, que se les vaya el veneno. Nos vamos curando. De mientras a este hombre le puede pegar el bandolero. Venga. Y lo mando a casa. Tú sigue curando. Muy bien. Eso es. Tú también sigues curando. Ahí, ahí. A curarse. Venga. Más curación. Este hombre ya ni la necesita, pero bueno. Me ataca el que lleva la estocada. Eso me viene bien. Así le devuelvo el daño. Otra infección. Pero bueno, que ya se me había acabado. Pues nada. Bueno. Yo seguiré curándome. Mientras que me metan veneno, yo me curo. De hecho, mira. ¿Sabes lo que opinan de tu veneno? Esto, opino. Vale. Me ataca el tanque. Buena suerte bajándote al tanque, crack. Otra infección. Pero bueno. Que no tengo todo el día, amigo. Estate quieto. Que no te vas a desmayar. No te quejes. Que si estás full vida. Mira. ¿Por qué seguimos aquí incitando al peligro? Pero, pocaza es que nos estamos curando. Cállate, eh. Pocaza es pesado. Me mete estrés por la cara. Incitando al peligro. ¿Qué peligro? Mira. Toma peligro. Cura de la rueda estera. Buen crítico. Eso me gusta. Quitamos un poco de estrés que me ha metido el pocaza del leproso. Pesado. No sabía que en los racos negativos tenía pocazas. No, no lo tiene. Tiene iluminado. Eso te define. Iluminado. Eso es lo que eres, amigo. Metiéndome estrés. Bueno, vamos a matarlo ya. Antes de que el iluminado este nos meta más daño de estrés por la cara. El oro lo quiero. Siete antorchas. No puedo tirar las antorchas aún. Es que mira este pedazo de pasillo, tú. Mira esto. ¿Qué es esto que es? ¿Este pasillo que es una maratón? Bueno. En fin. ¿Qué tiro? Es que quiero el oro. Es que esto vale mucho. A ver. Son 750 en menos... 750 por 2 es menos de 1750. ¿No? Sí. Pues vamos a tirar la esmeralda. Las dos esmeraldas. Como me salga otra no me va a rentar, ¿eh? Como me salga otra esmeralda me cago en todo. Vale. Creía que esto era una esmeralda. Ya estaba a punto de... Bueno. Vamos a seguir. Vamos aquí a hacer la media maratón esta. Esto lo podemos ignorar. O lo puedo... Bueno. Me ha salido bien. Más oro. Me gusta. El Onix se queda ahí. Trampa pero la esquivo. Toma. Chúpate esa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que esto es un mini jefe. Problemas, señores. El coleccionista por la cara aquí. A ver. No tengo mal equipo contra él, ¿eh? La última vez que dije eso se me murió alguien. También es verdad que se murió por mi... Porque yo lo hice mal. Pero se me murió alguien. No lleva protección. No tiene sentido mermarle. Pero tampoco tiene sentido curar a nadie. Pues le voy a mermar. Métele daño. O lo esquiva. Bueno. Problemas, señores. Está en primera posición. Así que no le puedo hacer el ataque fuerte. Llamada a los secuaces. No, no, no llames a nadie. Estate quieto. Vale. Al menos no ha sacado un healer. Me lo marcas. Hijo puta. Me marcas al jefe, ¿eh? Lobo de vida. Pero bueno. Y se cura. Lo da protegido durante tres rondas. ¿Qué hago? Es que eso me jode. Hay que matar al hombre de armas. Si lo marco me va a marcar al hombre de armas, ¿no? No tiene sentido. Voy a curar al ocultista entonces. Porque la raretera es inútil aquí. En este turno. Tú. Pégale. Vale. Con esto le pego al hombre de armas. Que es justo lo que quería. Lo mata, ¿vale? Con esto le quito la protección. Ahora podemos seguir pegándole al jefe. Joder. Es que estos dos pegan un ataque decapitación. Pero ¿cómo vas a decapitar a una persona que es literalmente tú? No sé si os habéis fijado, pero las cabezas son de los héroes. Una curiosidad que sé que es un poco difícil de ver. Porque no se parecen en nada, como podéis ver. O sea, para nada se parecen, ¿eh? Para nada. Pero eso. No le puedo pegar a este... No le puedo pegar al jefe con este hombre. Por rematar a uno de ellos. También podría haberme bufado y meterme protección. Que lo vamos a necesitar. Porque se va a hacer largo el combate. Pero bueno. Lo marcaría. Le marco... Al marcarlo le daría más daño a la larga. Lo voy a marcar. Es que lo necesito. Porque no lo voy a matar en un par de turnos. Hay que marcarlo sí o sí. ¿Qué? Quita eso. Qué asco, hombre. Vale. Tú sigas teniendo en la estocada una ronda. O sea, que se te va a ir ya. Púfate, anda. En la siguiente ronda uso de nuevo la estocada y ya está. Este lo tengo en las puertas de la muerte. Se me puede morir, ¿eh? Porque te he sangrado. Vale. No se ha muerto. Eso es un buen comienzo. Ahora cúrate. Este hombre ahora está peor. Como veis tiene menos daño, menos velocidad, recibe más daño de esfuerzo. Pero bueno. No ha salido tan mal. No quiero matar a este porque entonces va a volver a invocar bichos. Así que lo voy a dejar con vida. Creo que aún así puede volver a invocar bichos. Pero me voy a recargar y dejar uno con vida. A ver si funciona y no invoca más. Mira. Y los invoco igualmente. E invoco una bestal. Pues hay que quitársela. Esto hay que quitárselo. Porque esta le va a curar. Tú sigue curándote. Tú no puedes atacar. Vale. Y van a por él, ¿eh? Qué cabrones. Van a por el healer siempre. Joder. Es que me lo van a reventar. Mata a la bestal, por favor. No, no. No llamen más. Si ya tienes dos. ¿Para qué quieres otro secuaz? Qué hijo de puta. Me saco un tanque. Vale. Vale. Ahora me atacan a mi tanque. Eso está bien. Tú no te mueras. Por favor. Resiste. No. No te cures uno solo. Madre mía. Se nos va a morir. Se nos va a morir este hombre. ¿Cómo se te ocurre curarte solo uno en este momento? No puedo pegar este turno. Tengo que curarle. Vale. Eso es malo. Porque ahora no le puedo pegar al coleccionista. Este turno con la arbalestera. Pero tenía que salvarle. Quítate al tanque antes de que lo proteja. Vale. ¿Puedo curarle? ¿Puedo pegarle en algún momento al jefe, por favor? Vale. Está 24 de vida, eh. A ver, poco a poco le podamos matar. Otra Vestal. Joder. ¿Qué? ¿Qué es ese crítico, amigo? Los míos no hacen esos críticos, eh. En fin. Bueno. Le ataco sin marcar ni nada porque ya estoy un poco desesperado. Otro. 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 Bueno. Esto es una fiesta. El siguiente golpe podría ser mortal. No me digas, juego. No me digas. Cúrate, anda. Cúrate. Cúrate. Ok. Está imposado. Todos me tienen a la backline jodida. Y el leproso está aquí de jajar. Márcate. A ver si sirve de algo. A ver si ahora le atacan a él al señalarlo. No. Lo están ignorando. Tú sigue atacando. Hay que matarlo ya. Seguir curándome no sirve de nada. Hay que... No lo voy a ganar. En un combate de gaste gana él. Así que hay que matarlo. Vale. Perfecto. Uf. Ahora deberían de marirse. Sí, se mueren. Perfecto. Venga, hombre. A casa. Pesaos. Tú. Tú has encontrado. Trapezoedro desconcertante. 3.500 monedas de oro. No vale tanto como mi asombrosa... Como mi asombroso tapiz de yute. Pero no está mal. Vale. Aún me quedan salas. Aún no puedo deshacerme de las antorchas. La verdad. Así que ¿qué tiramos? Esto lo necesitamos. Porque son 3.500 de oro. Sabes que te digo. Voy a tirar los emblemas que tengo muchos. Son 12. Pero tengo muchos. Así que los voy a tirar. Muy bien. Hemos sufrido bastante. La verdad no ha rentado el combate. Si me hubiese dado una cabeza. Que te puede dar a valorio de cabezas. Habría estado bien. Pero solo por 3.500 monedas de oro no me ha rentado mucho. Pero bueno. Aún debe faltar una batalla. Porque el objetivo es terminar las batallas en salas. Me interesa ir aquí a ver lo que hay. Ya que es... Esto es otro jefe por cierto. Esto es otro jefe. ¿Te imaginas que voy a él? No. No puedo. Me muero. A ese jefe no podemos ir. Pero eso es otro jefe. Que lo he enseñado en alguna repetición. Pero en vídeo aún no hemos luchado contra él. Algún día lo haremos. Hoy va a ser que no. Porque ya me ha salido un mini jefe. Y mirad como me ha dejado. Es el maldito coleccionista. Me ha salido en el peor momento. Así que que a ese jefe no vamos a ir. Además ese jefe es que no renta en estas misiones. Porque el botín que te da... El botín que te da ese jefe. El de este objeto ¿vale? Este que se puede invocar. No sirve... Te da la... Mierda. Ha salido un evento de hambre. Se me van a morir estos dos por hambre. Mierda. Ahora hay otra batalla ¿eh? Poca broma. Esperad. Vamos a recuperarnos. ¿Con qué? Si no tenemos comida. Esto va a salir muy mal. Pero hay que seguir... Una antorcha. La antorcha no nos va a saltar. No nos va a salvar. Bueno. Lo que está diciendo el mini jefe... Este mini jefe que se invoca con... Este que hemos visto aquí que se puede invocar... Te da el mismo loot. Si es de nivel veterano, de nivel campeón o de nivel principiante. Básicamente no sirve de nada luchar contra la versión de ese jefe de veterano y campeón. O sea la versión es difícil cuando te da el mismo loot que el jefe fácil. O sea que no tiene sentido hacerlo aquí. Lo suyo sería hacerlo en una misión de principiante. Vale. Objetivo. Curar a estos dos antes de que se los carguen. Obstáculo. No sé si actúo antes que ellos. La verdad. Tengo a... Tres de los héroes jodidos. De vida. Y solo puedo curar con dos. No, puedo curar con tres. El problema es que solo puedo curar a otros héroes con dos de ellos. Y me están marcando a él. Pero tengo que curar a los otros dos sí o sí primero. Problemas, ¿no? Bueno, un crítico me ayuda. No me solucionan los problemas, pero me ayuda. Están las puertas de la muerte también. ¿Qué hago? ¿A quién curo? Solo tengo dos curas y tengo a tres a las puertas de la muerte. Vale. Primero al healer. El healer tengo que curarlo a él sí o sí. Es prioritario. Y ahora tú tienes que curar al otro, que está marcado. Ahora significa que esta aún se puede morir si le pegan a ella. Pero es lo que hay que hacer. No puedo permitirme perder al bandolero. Es el que hace más daño. Vale. Y además lo tienes marcado, ¿sabes? Debería curar al bandolero, pero voy a curar a la palestera. No la has curado. No la has curado sin vergüenza. ¿Cómo que no la curas? Ay, señor, que se nos muere, ¿eh? Se nos va a morir. Vale, no se ha muerto. Cada cualquier ataque que le hagan, se puede morir, ¿eh? Con cualquier ataque. Cúrale, cúrale. Vale. Uf. Es que debería curar otra vez al bandolero, pero... Quiero quitar a esta las puertas de la muerte. Vale. Hazle un remate a este. Remátalo. Vale. Bien, bien, bien. Tú mata a este, por Dios. No lo matas, ¿eh? Este va a costar matarlo. ¿Puedo tener más iconos en el héroe, por favor? ¿Más cosas? Mira esto. Cúrale otra vez. Vale, a ver. Al menos ahora ya no tengo a nadie en las puertas de la muerte. Los tengo jodidos a todos, pero no hay nadie en las puertas de la muerte. Vale. Remátalo. ¿Puedes rematarlo? No puedes atacarle. Sí, sí lo puedes rematar. Uf. Dime que has acabado aquí. Dime que no hay otra batalla. Hay otra batalla. ¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos? ¿Abandonamos la misión? Es que los tengo jodidos. No puedo... Si me muero, pierdo todo esto. Pero a la vez... ¿Qué hago? Es que... Es que solo falta una sala, ¿sabes? Pero mira cómo estoy. Vamos a jugárnosla. Esto es mala idea, ¿eh? Pero vamos a jugárnosla. Uf. Pero es que mira cómo los tengo. Es que esto es mala idea. ¿Qué hago? No, en serio. ¿Qué hago? Si esto me da comida, podemos seguir. Bien. Vale. Curamos esta. Dos. Curamos este. Dos. Y curamos este. Dos. Vale. Ya no estamos tan mal. Hemos tenido mucha suerte con eso. A ver. Estamos jodidos. No os voy a engañar. Pero tal vez ganemos la pelea. Depende de lo que salga. Un gigante. Me estás jodiendo. Esto no es lo que me conviene que salga. Voy a quitarle lo primero. El sigilo a la arpía. Tú no puedes pegarle al perro. No puedes. Has fallado el golpe ahora. En el peor momento, amigo. Tengo que curar, obviamente. ¿A quién curo primero? Yo diría que al bandolero. Vale. Full vida. Buen crítico. Eso sí lo necesitábamos. Tú. No puedes matar a la arpía, pero no tengo tiempo para señalar. Así que que hace un ataque normal. Me lo voy a poner a las puertas de la muerte. A la balestera. No, pero casi. Ahora sí. Ahora sí están las puertas de la muerte. No. 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 Bueno. Casi me lo mata. En fin. Como ya he dicho. El gigante, como veis, es un enemigo que está bien. Vale. Bien hecho. Ahora necesitamos críticos. Que me la mata, ¿eh? Vale. Es un ataque de estrés. No me la puede matar con eso. Cúrale, porfa. Tres solo. ¿Tres solo? Bueno. Tú ponte protección. Es que no le voy a hacer mucho daño realmente. Ponte protección. Porque no puedo perder el tiempo curando al leproso. Ya tengo estos tres jodidos todo el rato como para curar a otro. ¿Le mata a la bruja? No, no, tío. Eso es muy malo. Necesitaba matarla ahí, ¿eh? Más infección. Algo más. Abraza la oscuridad. Joder. No me bajes la luz, pesad. No me quedan antorchas. Mierda. Ahora me hacen más críticos, ¿eh? Y me meten más estrés. Vale. Cura a la arbalestera. Le cura muy poco. Le curas muy poco. Mata a esta ya, por favor. Vale. Ahora la cosa está más controlada. Ya solo queda un enemigo. El problema es que es un enemigo muy fuerte. Pero ya solo queda uno. Madre. Que me revienta el tanque también. Bueno, ya están todos en las puertas de la muerte. A ver. Ya están todos recuperados de las puertas de la muerte. Pero ya los tengo todos con debuffos. Aquí en curo. Al bandolero. Debería haber cuidado a esta porque va a entrar en las puertas de la muerte, pero bueno. Vale. Al gigante la atacamos. Ahí estamos. Me temo que he perdido. Vale. Va a afligirse. Irracional. No me extraña. Le han pegado una paliza. Vale. ¿Puedes curarte, amiga? Bien. Muy bien. Madness. Joder. Pero qué hostias mete, ¿eh? Y eso que este tiene un 45% de protección. Cúrate. Aún está con mucha vida el gigante. ¿A quién curo? A la arbalestera. Vale. Sigue curando poco. Al menos he hecho un crítico. Podrías haber curado mucho más, también te digo. Pero oye. Vale. Bien. Duan crítico. Eso sí me gusta. Otra vez en las puertas de la muerte, tío. Basta ya. Podría curarle. Pero voy a pegar. Hay que matarlo ya. Porque además se puede curar el mismo. Y además se quita estrés. Cállate. 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 No metas estrés. Que ya estamos bastante jodidos. ¿Tú curas o atacas? Atacas. No. Me voy a dar un tiro. Venga. Hay que matarlo ya. Bien. Se ha acabado ya. Ahora sí se ha acabado. Vale. Las escrituras las querría. Pero es que no puedo tirar nada. Se van a quedar aquí. Seguir con la aventura. Usamos esto. Se siente una terrible presencia cerca. Vete a la mierda. ¿Por qué lo he hecho? Mierda. ¿Para qué he hecho eso? Si ni siquiera tengo espacio en el inventario. Bueno. Eso ya es regalo final. Vale. A ver. Nos hemos llevado bastante oro. Ahora nos vamos a tener que gastar bastante en recuperar a los héroes. Pero bueno. Y me he llevado una máscara que mira. Más 8% de crítico. Nada mal. Me quita curaciones. Eso sí. El que me quita un 33% de curaciones me puede joder. Pero podría estar bien. Para el jefe de... Para el cañón. El jefe del cañón. Esto está muy bien. Para una memoria normal no es un objeto que usaría. Pero está bien tenerlo. Vale. Este nos ha subido al nivel 3. Curador rápido. Bueno. Me da un poco igual. Extenuado. Esto sí me jode. Esto me gusta. Porque justo este hombre de... No. Este hombre no es del laberinto. Perdón. Es de la foresta. Entonces no me sirve para nada. Y esto tampoco me sirve. Pues han sido rasgos de mierda. Vale. A ver. Hemos sacado una fortuna. Ahora la cosa es... ¿A cuánto me sale la broma de recuperarlos? Primero le vamos a quitar a este hombre la sífilis. Que la llevo aún del vídeo anterior. El palguín este. También hay que recuperarlo. Pero primero hay que quitarle el estrés. ¿Solo quieres meditar? Pues medita. Tú solo quieres flagelarte. ¿Y tú? Tú puedes hacer todo. No, vale. Lo que no quiere es no rezar. Ya está. Vale. Pues vamos a meter a esta. Aquí. El ocultista. Vamos a meter aquí. Aquí al burdel. Y este a la casa de juegos. Venga. Madre mía. ¿Cuánto oro me he gastado? Solo para recuperarla. No lo sé. Y aún me faltan las enfermedades. Que todos tienen enfermedades. Pero bueno. Sí, esta también. ¿Esta de qué? ¿Vértigo de qué? Ah, vale. Del otro vídeo, ¿no? Ok. Pues queda del vértigo. Esta también. Pero bueno. Espíritu vampírico. Ah, pero este es un... Ah, mierda. No. El héroe... No te lo embolsará en los costes. Vete a la mierda. Me he equivocado. Este era de farmeo. Este no. Estos son héroes que utilizo para ganar dinero. Estos me dan igual. Porque luego los he hecho. Esta, de hecho, en cuanto llegue a nivel 3 la he hecho. O sea que... Y esta también. Por eso no le estoy curando las enfermedades. Pero bueno. Hemos completado la expedición. Ha sido súper larga. Y se ha complicado muchísimo al final. Es que... A ver. Es que nos ha parecido un mini jefe. ¿Sabes? Al final de la expedición. Es que eso ha sido mala suerte. La verdad. Al menos lo hemos matado. No ha servido de gran cosa. Nos ha dado solo 3.000 de oro. Que me he gastado más solo curando a los héroes. Por el destrozo que me ha hecho él. O sea que no nos ha rentado nada el mini jefe. La única parte buena es que al menos lo habéis visto ya. El recolector. O sea que bueno. En fin. Vamos a dejarlo aquí. El próximo día haremos una misión en la cala. Probablemente haga esta. Esta misión misma. Este objeto realmente no es tan útil para el cruzado. Bueno. Ya. No sé. Haremos una misión en la cala. No sé si será justo esta o será otra. Pero haremos una misión en la cala de veterano. Y ya tras eso. Volveremos a hacer los jefes. ¿Vale? La segunda ronda de jefes. No sé si haré como los jefes de nivel principiante. De hacer un vídeo por cada jefe. O como ya los hemos visto. Iré solo al combate del jefe. Y haré dos por cada vídeo o algo así. Lo tengo que pensar. Pero en cualquier caso ya lo veremos. No me voy a entretener más. Que ya se ha hecho súper largo el vídeo. Y lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós.